Bueno y más de dos mil, de dos mil pacas de ropa de contrabando fueron decomisadas en un sector del noroeste de Guayaquil. Según los informes del operativo, las prendas de vestir provenían presumiblemente desde los Estados Unidos de Norteamérica. Tras una investigación de al menos seis meses, la Dirección General de Inteligencia de la Policía le asestó un dudo golpe al contrabando de ropa. En una de las bodegas de un complejo de almacenamiento, ubicado en la vía Adaule, fue donde se encontraron las prendas de vestir. Teniendo como resultado la incautación de dos mil veinticuatro pacas de ropa. Aún no se ha podido establecer si la mercadería ingresó al país por vía aérea o marítima, pero se estima a los Estados Unidos como su lugar de origen. El perjuicio va a ser cuantificado en las próximas horas, de igual manera se está generando una investigación. Estamos en etapa de vinculación de los presuntos causantes del defraude al Estado. En la bodega se encontró además plásticos y cintas de embalaje, presuntamente para reempaquetar la ropa y facilitar así su comercialización. Conocemos que la ropa está mezclada entre nueva y usada. De igual manera es comercializada en los lugares de comercio masivo de la ciudad de Guayaquil, como es la bahía y los diferentes moles de tipo de ropa. Al momento del operativo no hubo detenciones, pero la policía está tras la pista de los destinatarios de la mercadería, así como del arrendatario de la bodega. Informó Ítalo Ruiz. Gracias. Gracias.